¡Suscríbete al canal! ¡Cuéntame lo Chabelito! ¡Cuéntame lo Chabelito! 3 y 5 de noviembre de 1903 Ya tenemos todo para hacer el castillo. Yo digo que hagamos uno así. ¡No! ¡Yo no quiero hacer eso! ¡Por favor, no! Pueden hacer una réplica del Paseo General Esteban Huertas y la Plaza de Francia. ¡Ah! ¡Chabelito! ¡Eso está como raro! ¡Y difícil! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero en 1903 sucedieron ahí muchas cosas interesantes. ¡Vengan! ¡Les muestro! Luego de nuestra independencia de España, en 1821, Panamá se unió voluntariamente a la Gran Colombia. Pero las cosas para el Istmo no marchaban bien. ¿Y eso por qué? El país se sentía abandonado. Se habían cerrado escuelas, hospitales, negocios. El fracaso del canal francés fueron muchas razones. Y hasta hubo una guerra. ¿Guerra? ¿En Panamá? Sí. La guerra de los mil días. ¿La guerra duró mil días? Mil ciento treinta, para ser exactos. ¡Oh! El país no aguantaba más. Y lo único que podía salvarnos era... Separarnos de la Gran Colombia. ¿Y eso cómo sucedió? Bueno, se creó una junta revolucionaria que estableció el 4 de noviembre como el Día de la Separación. ¡Sí! Sin embargo, al amanecer del 3 de noviembre, llegaron al puerto de Colón los barcos colombianos Cartagena y Alexander Vixio, trayendo al ejército tiradores compuesto por 500 hombres al mando de los generales Juan Beto Bar y Ramón G. Amaya. Había que adelantar los planes para ese mismo día, o todo se iba a perder. ¡Ay, no! ¡Sí! El ejército debía trasladarse desde Colón hasta Panamá. Pero como el superintendente del ferrocarril ya sabía de los planes de separación, atrasó el servicio del tren para pasajeros. Y solo trajo a Panamá a los generales Tobar y Amaya. ¡Vengan! ¡El resto de la tropa la movemos después! Cuando los generales llegaron a Panamá, fueron al cuartel Chiriquí. El general Esteban Huertas los mandó a apresar y en ese momento se puede decir que empieza nuestra separación. ¿Cuartel Chiriquí? ¿Pero no dicen que eso pasó en Panamá? El cuartel Chiriquí es lo que hoy se conoce como las bóvedas en la Plaza de Francia. ¡Oh! ¿Y ahí terminó todo? ¡Aún no! Cerca de las cuatro de la tarde, el pueblo empezó a reunirse en el parque de Santana. Ya se había corrido la noticia de la separación. Estaban en compañía del general Don Domingo Díaz y Pedro Díaz. Y decidieron marchar hasta el cuartel Chiriquí. ¡Vamos! ¡Vamos adelante! Y caminaron hacia la libertad por la avenida central. Más personas se iban sumando en el camino hasta llegar al cuartel Chiriquí. Iban dispuestos a dar la vida por la patria. ¡Ah! ¿Y se murieron? Afortunadamente no. Gracias a la intervención del general Esteban Huertas, no hubo derramamiento de sangre ese día. ¿Y entonces ahí terminó todo? No, aún no. ¡Ay! ¿Entonces? Recuerden que el ejército tiradores aún está en Colón. ¡Cierto! ¡Sí! ¡Verdad! Bueno, ellos seguían allá y estaban dispuestos a ir a la batalla. Pero al final se rindieron. Y el batallón tiradores partió hacia Colombia el 5 de noviembre a las 7 y media de la noche, a bordo del vapor Orinoco. ¿Ori qué? ¡Orinoco! Es en ese momento que Panamá se encuentra libre de cualquier presencia colombiana en el Istmo y ahora sí podíamos decir que nuestra independencia estaba garantizada. ¡Bien! ¡A fin! Por eso, en Panamá se celebra el 3 de noviembre como Día de la Separación de Colombia y el 5 de noviembre se celebra en Colón el retiro de las últimas tropas colombianas del país. ¡Oh! Y bien, ¿van a ser siempre un castillo de arena? ¡Claro! Pero queremos hacer el paseo, General Esteban Huertas. ¡Sí! ¡Mira! ¡Podemos poner aquí las bóvedas! ¡Y aquí la Plaza de Francia! ¡Y esto acá será la placa en honor a Victoriano Lorenzo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.